El pinche calor me está, nos está, es un pedo que ya sabes, cuando no lo pones güey, sufres, y luego cuando lo pones también sufres porque pues lo tienes que poner un pinche ratote porque hace un chingo de calor y ya sabes cómo te la va a dejar ir CFE con sus cuentas. Tendrías que sacar las cuentas y ver si es como la calefacción acá, que sale más barañas dejarlo prendido siempre, a tenerlo que prender y apagar. O sea, dejarlo a una temperatura algo decente. Ajá, y aislar partes de tu casa donde sabes que no jala bien, o minimizar, no sé. Pues sí. En fin, está cañón. El chiste es que uno no tiene, y yo que voy al rato, uy, no me dan ganas. Sí, no, así se va a poner. Cabrón, uno se desacostumbra al calor, güey. Así como tu cuerpo ya se adecua a las temperaturas invernales. Ajá. Aquí el otro día yo dije, ay, está haciendo calor, que la madre. Reviso la temperatura y 21, güey. Órale. No, estoy bien pendejo, güey. My sweet summer child, esto más calor. Ah, huevo. Esto está fresco, es temperatura de aire acondicionado de Cancún. Sí, 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 de acuerdo. Ya lo diría una de las deidades del Panteón Chairo, por su máximo, Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Ah, huevo, sí me acuerdo, eso salía en el 11, güey. En el 11, en la época en la que era un canal contraestatario y revolucionario. Así es. Pues, ¿qué pedo? Dame musiquita para empezar este asunto, güey. No, me afino. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Cumbia color rosa. ¡Wiii! 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 Los consumidores, recetas para comerse a los ricos, animalitos de la resistencia haciendo pendejadas por acá. Nueva sección, el conflicto de las Coreas, este, porque ya estoy viendo que se está volviendo cliente a mi cuarto al... ¡Google responde lo que quiere! Eso siempre lo hemos sabido. Y más, porque así no nos comprometemos. Pues así es, camaradas, rápido este asunto. Ya saben, si no están así como que al tanto de dónde o cómo o por qué, todas esas preguntas las pueden responder entrando a nonocas.com, ahí hay links a todo. Y pues también por si... Estoy seguro que ya lo saben, pero si no lo saben, ahí les va. También dependemos de su apoyo, camaradas, para poder continuar este proyecto y traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre lo que platicamos. Entonces, pues ya saben, cualquier cosa que quieran hacer por nosotros, ayudarnos compartiendo, likeando, enseñarles el episodio a alguna persona que sientan que podría beneficiarse, etcétera, etcétera. También por acá tenemos, aquí les está apareciendo en este momento nuestro QR para invitarnos una chela. Ya saben, ese es así como que, pues una propinilla y ya, no implica una suscripción mensual. Y si quieren ser extra cool y tener acceso al material exclusivo, material liberado con anticipación, proyectos beta, etcétera, etcétera, se pueden subir al Patreon y ser como... Esa es la actitud, camaradas, patrons, ustedes, ustedes sigan chingándole y nosotros, como chente, seguimos haciendo lo que sea que hagamos. Saludo también a nuestros camaradas ñoña escuchas que se suben a este desmás a través de Radioactiva TX y de Conexión Dispersa. Y ahora sí, pues ya para terminar este asunto, nos presentamos. Yo soy Arroba Dashenac, Zenovita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcast Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. ¿Y qué te parece si, homenajeando a la Resistencia, honramos al señor, al señor John Connors, repitiendo eso que nos enseñó? Bueno, ronda rápida. Cui, cuiri, 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 cuiri. Pues así es, camaradas. Ya saben que aquí en este podcast le tenemos mucho cariño a Ghost in the Shell. Tanto el manga como las películas y los múltiples animes que ha habido al respecto, etcétera, etcétera. Pues ahí viene más. Nos acaban de anunciar, igual sigue involucrado Production IG, que son los güeyes que tienen Ghost in the Shell desde Standalone Complex, ¿te acuerdas? Pues bueno, nos están avisando. O eso es muy bueno. Si tienen oportunidad de verlo, véanlo. Así es, nos están avisando que para 2026 va a haber un nuevo proyecto de anime. No tenemos historia todavía, sabemos que es básicamente el mismo pedo. Motoko está persiguiendo, Motoko Kusanagi está persiguiendo a alguien que es el... Aquí ahora no le dicen Puppet Master, ahora le dicen Puppeteer, pero pues ya sabes, es la misma chingadera que hackea a la gente y cosas así. Y este... Oh, pero el que hackeaba a la gente no era el hombre que ríe. Sí, eso es el Standalone Complex. O sea, los fusionaron. En la película, acuérdate que en la primera película, la del 95, se llama Puppet Master. Ok. Pero bueno, pues sí. O sea, estás hablando de la película whitewashada hollywoodense. No, 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 no. La película original de 1995 en la que está basada la película hollywoodense. Es el Puppet Master. Es el Puppet Master, exactamente. ¿Y ahora cómo le pusieron? Ahora le pusieron The Puppeteer. ¿Eh? La misma chingadera. Eh, pues se resolvió un poco el misterio de las orcas. Eh, alguien, creo que me hackearon las orcas porque no encuentro mi nota. Dame tres segundos porque ya no recuerdo dónde lo vi. Según nuestro medio, hermano, I fucking love science. Ajá. Eh, el misterio de las orcas atacadoras está pasándose a este monitor porque así no tengo que voltear la cabeza cuando hablo. Bueno, muy bien, pues ya se explicó. De 2022 a la fecha que comenzó este pedo, eh, ha habido más de 600 interacciones. No todas han terminado en barcos hundidos. ¿Desafortunadamente? En algún momento, ya lo habíamos platicado, existe un comportamiento exótico en las orcas que es muy similar al de los humanos y es el de subirse a chalengs pendejos y adoptar tendencias. Eh, durante, tengo aquí la fecha, espérame. Ajá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En 1987, antes de que hubiera internet y nos entráramos que las orcas se subían a TikTok Trends. Ok. Un grupo de orcas, eh, encontraron en un área del Pacífico Norte llamada Puget Sound, una orca empezó a llevar un salmón muerto en la cabeza. Bueno, en su nariz, porque es como nariz cabeza. Y va, oh, mírenme, soy súper cool, llevo un salmón muerto. Eh, durante las siguientes cinco a seis semanas, otras orcas empezaron a hacer lo mismo, de que, ah, voy a, yo no quiero quedarme atrás. Hashtag salmón muerto en la cabeza challenge. ¡No mames! Yo también, yo también. ¡Órale! Eh, después de este pedo, güey, eh, te digo, entre, de cinco a seis semanas después, dos más empezaron y de repente toda la, 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 la bandada de vez en cuando se ponían su salmón, güey. ¡Ok! Después de ese pedo, alguien dijo, el salmón ya no está ahí, y dejaron de usarlo, y nadie volvió a saber del salmón, güey. Reapareció veinte años después, cuando alguien se acuerda, una orca se acordó, ay, mi abuelo una vez me contó que usaban salmones muertos, y pues yo, la neta, no tengo hambre, me lo voy a poner en la cabeza. ¡No mames! Y otra vez se empieza a repetir. ¡Oh, qué! Y los, los orcólogos, que tienen un nombre acá más mamalón, permítame tantito, déjenme usted, me voy para allá, eh, The International Whaling Commission, o la IWC, por sus siglas en inglés, lanzó hace poco un reporte, ¡ay, me pica mi espalda!, donde están evaluando que una de las muchas posibilidades es de que, pues como las están protegiendo, y como ha habido un chorro de campañas protectoras del mar en esa área del mundo, ajá, los, hay más peces, al haber más peces, las orcas, pues tienen más comida, a las orcas tener más comida, pues tienen más tiempo libre. Ajá, eso pasa con los humanos también. Y al ser animales sumamente inteligentes, pues están como nosotros ahorita, así de que, ay, subiéndonos a trenes pendejos, güey, que alguien dice, ay, vamos a comer, este, canela, en una, ay, subón, eso suena lojísimo. Ay, huevos, sí. Pues es lo mismo, los doctores científicos de la IWC, o ICW, no, IWC, ajá, dicen, la orca ibérica está de huevona, está de sin hacer nada, alguien dijo, ¿cuánto a que no te le acercas a ese barco y pones así la cabeza en el timón? Ajá, ¿cómo que sí? Y alguien más dijo, a ver, ahora tú, pero ahora pégale. Y ya, ay, va, va, vale. Misterio resuelto. Y otras orcas, pues están no queriéndose quedar atrás de hacer su desmadre. Obviamente eso del timón tienen sospechas porque antes de que comenzaran los ataques, ellos recuerdan así, ay, ¿sí te acuerdas, Jacinto? Que el otro día que íbamos, antes de que empezara este pedo, como que un arca se acercaba mucho al barco y la veíamos y se corría, y bueno, nadaba porque no corren. Y por ahí pudo haber sido, ¿no? Que le subieron el nivel al challenge. Y ya le dijo, sí, tienes toda la razón, ha de ser por ahí. Y nosotros pensando que estaban armando la revolución. Maldita sea. Entonces probablemente, así como llegó, probablemente así desaparezca. O así lo sigan incrementando y modificando. Y al rato ya va a ser un pedo de comer, humanos. O saltar y al barco, ya sabes. ¿Cuántas veces le brincas al barco? Sí, algo. ¡Ah, va, uy! Eso estaría chingón. Bueno, al parecer, ese es el primer avance en el misterio de las orcas revolucionarias. ¡Pip, piririp, piririp, piririp! Órale, está bastante interesante ese pedo, güey. Porque volvemos a... Googlele lo del salmón muerto, está interesante. Volvemos a lo que siempre decimos, ¿no? Que entonces, o sea, son comportamientos sociales profundamente complejos. Eso también viene amarrado con un montón de... Bueno, no sé si un montón, digo, tampoco estoy enterado así de toda la literatura científica. Pero hay varias personas que están publicando estudios donde aseveran que las ballenas, por lo menos las ballenas azules, ¿no? Que son las que están estudiando. Su lenguaje es como que bastante más complejo y tiene algo similar a un alfabeto, ¿no? Entonces, de acuerdo que cuando tu vocabulario es limitado, puedes asignar una palabra completa a un gesto, ¿no? Como la comida o el agua o lo que quieras, güey. El salto es que cuando tu lenguaje se vuelve, ya sabes, lo necesariamente complejo como para transmitir cualquier pensamiento, ya no puedes tener la correlación entre un gesto o una palabra única, ya sabes, y una cosa. Necesitas tener letras, necesitas tener un alfabeto que te permita combinar los símbolos representando sonidos, aunque tengas un número limitado de símbolos y sonidos. Hay banda que parece que está encontrando indicios de que parece que las comunicaciones de las ballenas azules, te digo, contienen como pedos más gramaticales y más cosas así, o sea, no es nada más ahí estamos cantando, ¿sabes? Está muy cabrón. La ballena, yo siempre he dicho, la ballena es cabrona. Y todos esos cetáceos. Digo, uno no deja la tierra así por pendejo, güey. Tienen algún, tiene un plan. De acuerdo, sí, sí, sí. Ya sabes, y lo mismo, no sobrevives en un medio ambiente tan hostil, pues estando tan güey. Sí, de acuerdo. O sea, sí se puede, pero necesitas más números o necesitas no ser un mamífero, porque está cabrón. No, y los mamíferos somos, los mamíferos de ese tamaño son lentos para la gestación, güey. Entonces, la estrategia de, bueno, tengo 20 hijos en cada camada, pues no funciona, güey. Sí, como, aunque bueno, también el pulpo es cabrón y ellos sí tienen un chingo de hijos, pero se mueren al tenerlos. Sí. Ah, y aparte los pulpos son extraterrestres. Muy de Remy. Y sabrosos. Bueno. Demasiado. Por eso ya no como pulpo. Hoy no he comido pulpo. Hoy no has comido pulpo. Toda esta semana. Esa es la actitud, bicho. Estoy orgulloso de ti. De hecho, no he comido pulpo desde la última vez que comí pulpo. Estaba en México. No, porque no tenía pulpo mi sushi. Pero bueno, al pedir sushi apoyas la industria de comer pulpo. Pero bueno, ¿qué es eso de esposito? Dice que no es Javier. Ah, pues bueno, este... Y a Carlos Esposito, ñoño que nos cae bien a todos por haber salido en Breaking Bad y en The Mandalorian y en todos lados. Este... No, no brinques ahí. No brinques ahí. Ah, hija de tu pinche madre. Yo diría que es el niño al que a los ñoños amamos odiar. Son camaradas. Sí, porque... Hoy igual, hace rato, no vi qué estabas haciendo porque tengo en otra pantalla... Oh, ya vi. Está siendo atacada Dashnack por sus gatitos. Ah, sí. Sí, hace rato Stattler estaba haciendo desmadre aquí. Hoy es el día. Al final les voy a dejar de bonus track el video que lo grabé haciendo su desvergue. Aquí lo traigo en la espalda. Ah, bueno. Sí, tienes razón. Es un villano que a los... Se cayó. No, brinca. Ya están bastante más grandes y ágiles. Seguro al rato salen otra vez. Bueno, continúo. Sí, tienes razón. Es el villano que a los ñoños nos encanta odiar porque la verdad es que el cabrón es muy buen intérprete. Sí, sí, sí. Bueno. Ya es... Y poniéndote una pausa. Y es el tipo de actor que ya nos están acostumbrando tanto a que sea malo que si le dan un papel de no malo, no protagónico. Ya sabes, es un personaje secundario en cualquier película. Vamos a estar sospechando toda la pinche película. Los va a traicionar. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo contigo. Así de que dices, ah, cuidado, no le des la pistola, esposito. Sí, a huevo. Pues bueno, ya es parte del universo MSU. Todavía no sabemos a quién va a interpretar. La banda estuvo mucho tiempo mamando con que le gustaría que... ¿Cómo se llama? Que interpretara alguna versión de Xavier. No, pero sobre todo que ya se empezó a salir de que este Henry Cavill quiere hacer la de Magneto versión X-Men 97. Y va a decir, esposito, no, yo no quiero que me dejen sin caminar. Está muy mamado el Henry Cavill. Ay, no mames. Al final, eso es lo que dice, esposito dice que ya vimos varias versiones del profesor Xavier y todo eso. Y que él va a hacer algo original, nuevo y fresco. No nos han dicho que es. Está confirmado, pero para el MCU se cree que lo están jalando para los X-Men, pero no estamos seguros, güey. Y también de los X-Men, pues están viendo, bueno, a quién puede ser. Dicen que puede ser Sinister también. Ahí te va rápido la lista de los que dice la banda que puede ser. Sinister. Un cabrón que se llama Baron Blood, que es un, es un este, ya ves que en Marvel existen los vampiros y existe Drácula. Este güey es un vampiro que es villano. Bueno, o vampiro que es súper villano, ¿no? O sea, ya sabes. Sinister es otro que también le están echando. Un güey que se llama Annihilus, que es este, ese es villano de los, de los cuatro fantásticos, güey. Es uno de los cabrones que vive en la zona negativa. Ramatud, que ya habíamos dicho que es una de las versiones temporales diferentes de Kang el Conquistador. The Beyonder, que es una criatura omnipotente que secuestra héroes y los pone a pelear. The Math Thinker, que se lo conocemos, es un güey que tiene, es un villano que es de esos que son muy inteligentes y tiene así como que su área de expertise es la robótica. Y hace así como que cosas muy cabronas. Dicen que también podría ser ese güey porque a lo mejor lo quieren amarrar con la serie de Vision. Hay banda que está diciendo que puede ser Mephisto también. Mephisto, el que no salió en WandaVision. Y pues así, digo, sí neta, me puse a investigarle por todos lados y todo lo que encontré sí se nota como especulación ñoña cuasi fanfixosa, ¿sabes? Y va a llegar este espósito, como Mephisto, y va a tener un mejor amigo y soy yo y juntos vamos a acabar con los cuatro fantásticos. Exactamente, un pedo así, güey. Sí, no sé por qué, voy a poner mis puntos ñoños así para apuesta, a que va a ser un personaje que no necesariamente va a ser un live action. Como en el caso de, ay, ¿cómo se llama este señor? Gollum, el actor. Andy Serkis. Oído el nombre. Como Andy Serkis, ya sabes, así donde le va a prestar la voz a un algo que va a estar más cabrón. Así como Annihilation o uno de esos panchitos. Ajá, ese güey no es humano. Que es como un ultrón. Ajá. Que es como un ultrón, como un algo que no lo vemos, pero le va a dar la voz. Porque creo que tiene, ya hablando de superhéroes o mutantes y demás, pues sí creo que sí es muy malo, pero no sería tan malo. A menos que sea uno que no necesariamente entre a los putazos, sino de que dirija todo y mande a alguien. Ajá. O tenga una armadura lo suficientemente, no me la voy a quitar nunca, para que me siga viendo mamado. Porque sí, ahorita en la última de Mandalorian, cuando se pone su armadura mamada, pues dices, güey, el mando se ve que carga más fierros que tú, güey. O sea, ya sabes, a ver, quítense la armadura y pelense. Ay, no, pues así yo no puedo. Ah, no, pues sí, se lo llevan. Pero, por otro lado, su nivel actoral y en la voz y cómo le mete galleta. Sí, sí, no mames, güey. Sí me lo estaría imaginando. Y también ya hay precedentes previos. ¿Cómo se llama el güey que hizo Ultron? Ah, es este James Pater, el güey que es el malo en The Blacklist. Ajá, y es muy bueno. También su voz, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Porque le meten feeling, pero bueno. Pues así es, camaradas, si usted tiene 400 dólares y antojo de una piña, le doy las malas noticias, ya se agotaron. ¿Ok? Hay gente comprando piñas de 400 dólares, no es cualquier piña. Es la piña modificada, biónico, chingona, no es modificada genéticamente. En el universo de las verduras y frutas, ya hace muchos años se les conoce como de diseño. Donde no es tanto de que un doctor científico le mueva, sino de que a ver, crúzate esta piña de este color con esta otra y a ver qué sale. Para ver si salen así como que con propiedades o con los colores o cosas así. Exactamente. Yo no sabía de eso. Ah, bueno, que hay unas que yo probé hace como dos veranos, que eran las uvas Cotton Candy, que saben a algodón de azúcar. Ok. Y las pruebas y dices, ay, sí, cierto. Pero bueno, no voy a seguir hablando de eso. Yo no sabía, porque este es otro paréntesis, que Del Monte, ya sabes, el periquito de los tomatitos. Ajá. Y que conocemos todos esa marca, es uno de los grandes mayoristas de fruta del mundo, porque eat the rich. Ajá, por supuesto. Bueno, en marzo, a finales de este marzo, los compas de Del Monte anunciaron Ruby Glow, una piña de diseño, color ruby por fuera, amarillo por dentro y con un sabor extremadamente dulce. Por un precio aproximado de 395 dólares y 99 centavos, puede ser tú el que pruebe esta deliciosa piña. ¡Órale! Ruby Glow. Y la banda lo paga. Al final, al día de hoy, ya se les acabaron las piñas. No solo eso, no solo están vendiendo piñas, que no le digan, que no le cuenten. También tenemos fresas de, aquí tengo la lista de precios, fresa de a 89 dólares, melón de a 120 y cítricos japoneses a precios exorbitantes. La respuesta de por qué chingados huele valer tanto es que la Ruby Glow, en efecto, es un híbrido entre la piña clásica y una rara variedad morada. La piña morada. Además de que, obviamente, pues dice Del Monte, cabrón, no mames, no es así, no más. ¡Órale, piña morada, piña amarilla! ¡Hagan piñas Ruby Glow! Dicen, no, pues aquí mis doctores científicos piñólogos se tardaron un chingo de años en hibridar, de hecho se tardaron 16 años en desarrollar esa fruta, porque tampoco es así en chinga, bueno, es automático. No, esa es la primera. Todo aquel que se ha dedicado a sembrar una... Exacto, exacto, sí. Y no es un pedo de simón, sí va a salir, sino es un espérate a que salga la pinche planta, que salga la pinche piña, que agarre su forma, que madure. A ver, córtala y cómela y dices, valiendo verga, güey, no, no era esta, güey. Pero bueno, esa es otra parte de la explicación. Al mismo tiempo, en marzo, Ikigai Fruits, que es un mercado de frutas exóticas de alta gama, de gama súper alta, y no entiendo cuál sería la diferencia entre súper gama alta a gama súper alta, apareció en Estados Unidos con sus fresas y melones y naranjas, que cuestan 10 veces más que lo normal. Por ejemplo, se cita que dentro de las aventuras de frutas así de diseño, está la manzana Honeycrisp, que llegó hace 30 años a abrir mercado premium de cuestión de frutas. Ok. Pero otra de las frutas que nosotros pinches mortales no conocemos, se llama Sumo Citrus, que es un cítrico, que así se llama, Sumo Citrus. A ver, le estoy dando clic, a ver si aparece un algo más. Que tiene gente que es como una naranja, es como naranja ombligona, yo así la conozco. Ok, ok, ya sé cuál dice. Ya sabes que tiene como un... Ajá. Bueno, esa fue como que de las primeras, así junto con la Honeycrisp. Ay, valiendo verga, volví a cerrar mi pestaña, taña. Bueno, el chiste es de la piña esta, está cabrón. Ajá. Ayá, ya la deserré. El chiste es de que está cabrón, güey, cómo ahora ya son el mercado de frutas de diseño. Dentro de las cosas, aquí, alguien que sabe de este abarrote, Bo Corley, conocido chef e influencer, que ahí es donde pierde todo lo que pudo haber tenido cuando lo dice, está muy buena, no vale los 400. Genera un efecto wow, el color de los productos, pero el sabor está ya muy conseguido, solo es una piña. Pero de todas maneras, ya la compras, tenemos que la regreses. Uy, sí. En fin, al final, pues esto viene a ser algo así como un, en lugar de eat the rich, es un what does the rich eat. Algo así, como que comen los ricos. A huevos, sí. Si es piñapos, van a estar muy sabrosos cuando los comamos. Y con eso ya terminamos la ronda rápida, mira, ahora sí salió, salió poderadamente rápida. Sí, 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 así es. Y bueno, ya pasando a los chingadasos, ¿qué hizo Google? Déjame adivinar, ¿vas a hablar de la filtración que todos los hacedores de SEO están mamando ahora? Eh, la cosa de AI reviews, de que les pregunta si te contesta puras pendejadas. Oh, no, entonces creo que yo te estoy dando otra cosa. Oh, pues mira. Se filtraron el algoritmo hace unos días. Bueno, no el algoritmo. Ya sabes, el cómo es que evalúa para rankear en Google los... Ah, no mames, no sabía. El white paper, ¿no? Así como que el que describe... Algo así. Y esta categoría pesa esto y lo ponderamos así y bla, bla, bla. Yo tengo una teoría de que en realidad no se filtró y lo filtraron. Que va un poco amarrada con lo que vas a decir. Termina y ahorita yo termino de exponer el por qué me levanta cierta suspicacia. Va, va, va. Ok. Pues mira, rápidamente, ¿te acuerdas que el episodio pasado habíamos anunciado que en el Google I.O. 2024 anunciaron varios productos y una de estas cosas era una madre que era la AI overview, que es dentro de tu, ya sabes, dentro de tu ventanita de Google, tu primer, este, los primeros resultados ya no son resultados y ya ni siquiera son anuncios. Son una de las I.A.s de Google contestándote. Y digo, obviamente y como sabíamos que iba a ocurrir, pues ha habido ya bastantes casos donde Google te contesta puras pendejadas. Y así como ya sabes varias cosas, una persona que estaba preguntando cómo hacerle para que el pegamento, el mozzarella no se le despegara a la pizza. Este y Google le contestó. Ponle pegamento, güey. O sí, 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 por ahí va. Exactamente. O o este le preguntas así como que bueno, cuántas piedras debo de comer? Y te contesta de acuerdo a los de acuerdo a los geólogos de UC Berkeley deberías comer por lo menos una una piedra pequeña por día. Y pendejaditas así. Hay muchas, güey. Hay otra que dice que 17 presidentes salieron de un este una universidad de ahí medio pinchurrienta o cosas así. 17 presidentes de Estados Unidos, obviamente. Entonces, pues bueno, eso no sé si lo vas a mencionar, pero tengo la sospecha que va un poco agarrado de que han estado alimentando los modelos de inteligencia artificial generativa de Reddit. Porque todas esas cosas suenan reditudas, güey. A huevos, sí. O forchaneras, ya sabes, donde alguien en buena onda llega y dice, ay, oigan, se me está despegando el queso de mi pizza, güey. Ponle pegamento, pendejo. Ponle pegamento. Y el otro, sí, ponle el de este y ponle el del otro. Ya sabes, y empiezan al tú ser una inteligencia artificial que es como un bebé en este mundo y no sabes distinguir del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, lo real y la ironía. Y de un sarcasmo. Pues dices, pues, pegamento. Ya sabes, donde él no sabe qué está diciendo. Él no sabe. Pero si está cañón, güey. También. Termina, termina. Que no se nos olvide igual que este pedo de las famosas alucinaciones, ¿no? Que presentan estos modelos de lenguaje son hasta cierto punto una característica que todavía es inherente al pedo. Tan es así que incluso unos días antes de que reventara este pedo, güey, Sundar Pichai, el CEO de Google, ya había salido a dar una entrevista diciendo este pedo de que, bueno, las alucinaciones de estos modelos son algo que todavía no se arregla completamente y que de alguna manera lo han logrado reducir, pero que sigue ocurriendo, ¿no? Pero sí se enfoca también en lo que hay, fuckers, ¿no? Si no les gusta, pues no estén chingando. Pero bueno, al final, eso es como que por este lado también es cierto que hubo muchos de esos errores que son Photoshop, nada más. Pero sí hay otros que sí son neta, güey. Y aquí, aquí, digo, quiero hacer como que el paréntesis. Tienen aquí una entrevista con un camarada que se llama Gary Marcus. Es este experto en IA, lo que sea que eso signifique, y profesor emérito de ciencia neuronal en la Universidad de Nueva York. Este güey nos está platicando de algo que yo en general ya conocía como un principio de la ingeniería. Tener el 80% de algo siempre es la parte fácil, ¿sabes? No importa cuánto trabajo te cueste, tener el 80% de algo siempre es la parte fácil, güey. El último 20% es el que vale verga. Por ejemplo, ya lo hemos visto con los coches autónomos, güey. El 80% de la manejada del coche autónomo ya está, güey, y salió en relativamente pocos años. Pero ese último 20% donde reacciona rápido a la banda que se le atraviesa o donde tiene que tomar decisiones en casos que son así como que muy en las orillitas de los datos con los que los entrenaron, es donde truena, güey. Ese 20% de todo es lo que siempre truena y cuesta un chingo de trabajo. Y en ocasiones, güey, puede hasta no tener solución, ¿sabes? Todavía no sabemos, digo. A estas alturas del partido incluso los promotores de esta tecnología saben que sus modelos de lenguaje no es el camino por el que vamos a llegar a la inteligencia artificial general si es que se llega, ¿no? O sea, están diciendo así como que sí, no es por aquí, a la chingada, güey. Pero ese 20% donde dejas de tener alucinaciones, donde dejas de hacer esas pendejaditas donde se les cruzan los cables, es lo que podría finalmente no ocurrir, güey. Y eso estaría bien, porque a fin de cuentas creo que esa es la frontera final en la que no puedes confiarle algo, cabrón, perdón, a una inteligencia artificial generativa. Estuve platicando esta semana, me invitaron a un grupo, esto no sé si lo puedo contar tan así. Bueno, una de las compañías con las que chambeo nos invitó a una especie, no de focus group, sino a platicar con uno de los product managers que están desarrollando una parte de inteligencia artificial generativa para generar, ¿cómo se dice en español? Rubrics. Son rubricas de calificación, ya sabes, pero que se generan de acuerdo a unos prompts que el profesor da para calificar ciertas cosas. No es que la inteligencia artificial califique, sino que de acuerdo a lo que tú estás buscando, cómo va a juzgar a alguien o la misma inteligencia artificial en una siguiente fase, el examen lo va a hacer. Ok. Pero está el tema de que no puedes, para algo así, siempre va a tener que haber un filtro humano, donde ya te generó esa madre, la inteligencia artificial, el humano entra a revisar, el humano autoriza, procede. Ve que algo está cagado. Sí, sí, sí. Porque no puedes confiarle en ese, o sea, siempre van a tener que contratar a un cabrón, que sea el que esté dando, ya sabes, el click, el yes, el no, yes, yes, redo, yes, no. Yes, yes. Y tiene sentido. El, el, y es, porque si los consideramos más que como inteligencia racional, es inteligencia estadística y que se basan, y que basan el, basan sus respuestas en lo que encuentran que la mayoría dijo, ya sabes, en cuestión. Ajá, son autocompletadores en esteroides, básicamente. Primero creo que requerirías un equipo humano con inteligencia artificial que depurara todo bien, etiquetaran todo bien y ahora sí volvieran a alimentar el modelo. Sí. No sé, acabo de desvariar, tuve una alucinación. Bueno, pero el chiste es que te invitaron y que los vas a sabotear, ¿o qué pedo? No, pues no estoy saboteando, yo estoy a favor de que los señores robots nos compren y nos conquisten. Eh, no, está bastante interesante. De hecho, ahí solté, hice dos, tres preguntas que en chinga todos empezaron a tomar nota y mi supervisora me dijo, nada más que no te vayan a robar y dar trabajo. Y yo, sí. Ah, huevo. No, estoy muy a gusto donde, dije, no, estoy muy a gusto donde estoy. Nada más estamos tirando rostro. Pero, en fin, al final es eso. Ustedes confíen. No, lo que te decía de la filtrada va un poco amarrado por ahí, huevo. Para ellos quieren, a final de cuentas, sí o sí, implementar ese desmadre en los buscadores. Ok. Los resultados generados por inteligencia artificial, huevo. Ajá. No, que eso ya lo habíamos visto. Es una conspiración. Y vale verga, huevo, porque le van a acabar dando en la madre. De por sí, Google ya no servía, huevo. Ah, no, sí, 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 sí. No, o sea, ahora menos, huevo. Va a ser lo de siempre, huevo. Va a haber gente que ya no va a querer porque ya no nos funciona. Y vas a empezar a tener tus medios alternativos de búsqueda, como DocDocGo. Ajá. Perdón, bicho, ¿te estoy aburriendo? ¿Te está aburriendo nuestra grabación? No, 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 no. Es falta de oxígeno. No, estoy pensando muy rápido. No, ahí va. Estoy tratando de ponerlo en orden para no sonar como el loco conspiranoico dentro de un sótano. Que luego Babyface nos dice que somos como unistoides rancios. Ajá. Ahí te va. A ver. Fija el plan. Este es un plan muy cabrón. Google filtre esa madre. Comienza una especie de miniguerra de los ceos. Ajá. Donde ahora todos los ceos que tengan la receta van a poder así mover el ecosistema búsquedas de Google. Ajá. Va a ser todo un desmadre. Los que antes estaban arriba por cuestiones orgánicas y ya no están porque alguien resolvió el glitch y ahora de manera no orgánica sube. Ese desorden en el orden se arregla cuando implementen el nuevo modelo. O eso nos van a querer hacer creer. Van a llegar a decir no se preocupen nosotros los vamos a salvar con nuestro nuevo modelo de inteligencia artificial. Aunque a pura verga valga. Y los que ya habían los los cómo se le puede decir los peces gordos que ahora ya no están saliendo hasta arriba porque el chamaco en algas meadas con sus páginas que no eran este depredadores apex por cuestiones. Pero que ahora con este nuevo algoritmo, con esta filtración se pudo apexear. Sí. Esos güeyes van a ser los que van a endorsear el nuevo modelo. Claro, porque como a ellos les funcionó van a poder decir ay no mames. Porque ellos les funcionó. Este sí está bien chingón güey. Mucho mejor que la otra pendejada. Por ponerlo, porque creo que voy a decir una barrabasada. Tú tranquilo Amazon o tú tranquilo Walmart. Tus chingaderas van a volver a estar arriba ahora que implementemos la IA. Ok, ok. Eso está chido. Muchas gracias. Sí. ¿Cuándo? Si no habías hecho este desmadre. Ya se acabó la confianza aquí secretil. Si no lo haces así, los primeros que iban a brincar iban a ser Walmart, Amazon y todos esos así de. Oye, ¿qué pedo güey? Si estamos acá chupando tranquilos güey. ¿Sabes cuánta lana me cuesta a mí salir hasta arriba güey? Para que ahora de un día a otro me quieras cambiar las chingaderas güey. No lo sé. Es solo una teoría. Eh, digo, no suena completamente descabellado, pero a la vez sí, porque, digo, creo que implica cosas que a lo mejor no harían. Pero bueno, digo, creo que la idea general de que no están más allá de jugar estos jueguitos sucios para seguir manteniendo su cuota de mercado, pues esa sí la comparto contigo, ¿no? O sea, independientemente de que puedan ejecutar el plano, ¿no? Sí, 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 sí son mañosines, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo que son mañosos, es lo que siempre hemos dicho de las conspiraciones, güey. Esas filtraciones. El que un cabrón que nadie conoce logra tener acceso de un conocimiento que está... Que, puta, yo me imagino que es como la receta de la coca, güey. O del pinche KFC, güey, sí, a huevo. Tienen candados de tal manera que es imposible el que haya filtración, güey. Sin ejecución. Ya sabes, donde se filtró esa chingadera, ok, nuestro plan, donde yo tenía dividido el algoritmo por ponerle un nombre a la cosa, lo tengo dividido entre 100 usuarios, entre 100 trabajadores. Cada uno se sabe la centésima parte del algoritmo y así. Si esos 100 cabrones se juntaron, a esos 100 güeyes me los voy a coger, güey. Porque el algoritmo está al 100%, güey. Si lo que se filtró solo es el 80%, pues ven que se filtró y corren a esos 80 cabrones, güey. Ajá. Sí, o sea, y aún así, ¿cómo lo hicieron? Si justamente esas personas no tienen manos para que no puedan copiar nada. Como los eunucos de la programación. Exactamente, güey. Ah, huevo. Yo iba a decir más bien como el topo de Jodorowsky, güey. Donde utilizan programadores con manos, pero que son ciegos, para que estén acá escribiendo nada más. Y se les monta así encima, los que no tienen manitas y están, sí, diagonal, dos puntos, diagonal, crochet, enter. Ah, huevo, sí. Ay, no sé, estoy desvariando mucho. Un poco, pero bueno. Es la culpa de... Es el calor. Ya estás teniendo pedos cognitivos por el calor, güey. Bueno, ¿qué pedo con los tomates, güey? A ver. Hey, esta madre la traía desde el episodio pasado, pero no llegó, güey. ¿Se acuerdan del episodio de los Simpsons cuando se vuelven granjeros y tienen el tomaco, güey? Ay, está poca madre, güey. Que se ponen todos violentitos los animales y hasta empiezan a hablar tomaco. Sí, sí me acuerdo. Esto ocurrió en España, tierra de perdemos los satélites. Ay, huevo. Y demás. Pues, en España de 2024, ha habido gente que dice, puta, los tomates de ahora ya no saben como sabían antes. Completamente de acuerdo. Están como muy pinches, ¿no? Lo que pasa también con los chiles, ¿no? Que ya es cada vez más común el que te toquen chiles insípidos. Ajá, sí. A menos que sean así orgánicos y del mercado. De acuerdo, sí. En fin. La gente de Albacete. Viven en el 2000, 3040, lograron hacer un combo donde están haciendo, ¿cómo decirlo? Todo lo chingón de la azafrán. ¿Ustedes ubican el azafrán? El azafrán es lo que le pones a la paella que pinta, güey. Es como el achate europeo. Y es una de las sustancias más caras. Y que es de las cosas más caras. Exactamente, sí. El azafrán se le conoce también como la joya de la corona de la mancha. El chiste es de que estos güeyes agarraron y agarraron un tomate. Y sin emplear tecnología avanzada de ingeniería genética, lograron hacer algo que primero le conocían como el tomate curioso. Es un simple tomate. Pero quiere ser un arma contra el Alzheimer y el Parkinson y demás cosas. Porque obviamente dicen que la azafrán... Todo comenzó así. Como el planeta de los simios, básicamente. La última versión. Encontraron que todo lo que esconde la azafrán no solo es que es muy caro para la cocina y demás, sino que tiene una cantidad pendeja de compuestos con propiedades neuroprotectoras, güey. Ok. Como las crocinas, que tienen efectos benéficos para la salud mental y demás. Lourdes Gómez, catedrática genética de la UCLM, detrás del tomate azafranudo, dijo hace un par de años... Estas propiedades son conocidas de la azafrán. Y no solo para tratar diversos tipos de enfermedades y todo lo demás, güey. También para prevenir el desarrollo de tumores en el cerebro, güey. El pedo es que la azafrán es muy pinche caro, güey. Y los españoles son muy necios, güey. Oye, dame azafrán para curarme el Alzheimer. Claro que no, lo necesito para mi paella. A huevos, sí. Decidieron empezar a tratar de buscar la manera de producir esos otros compuestos, güey. Así como, ¿qué otro, güey? ¿Qué otra pinche planta que no sea azafrán porque se ponen mamones, güey? Ok. Con el tiempo descubrieron los tomates. Descubrieron que a través... Que con el tomate, a través de la ruta de la síntesis de los pigmentos que dan el color y el sabor a la azafrán, podían llegar a esos compuestos, güey. Entonces, cogieron tres genes propios de la azafrán, más un gen de selección, pusieron un promotor que simplemente actúa como... Llévelo, llévelo, lléve su gen. Aquí tengo genes de demás genes. Enciende los genes del... O sea, ingiende estos genes en el tomate. Le dan el color a la azafrán y generan esas madres, güey. De esta forma, es da poca madre, güey, porque se expresan en el fruto sin afectar absolutamente nada más. Entonces, tienen ahorita una fábrica de crocinas y muchas otras cosas más, porque dijeron, pues, no solo esto es para el tomate, güey. Entonces, tienen que buscar nada más que les den la autorización de producto transgénico y esas tomateras van a poder producir de forma barata todas esas cosas que se pueden utilizar luego como suplemento. O sea, no van a vender tomate sabor a azafrán, sino que los... Porque no sabe azafrán, simplemente es el color y las madres... O sea, solo están usando los tomates para producir. El tomaco. Digo, obviamente... O sea, pero está bastante interesante cómo dieron toda la vuelta. Esa parte está chida, güey. La parte en la que dicen, bueno, lo podemos solucionar de esta manera. Yo no le veo así como que nada. Nada cucho. Sí me parece también que esta onda... Acuérdate que siempre traen como que las superfoods, las supercomidas, ¿no? Y antes eran las pinches, este... ¿Cómo se llaman? Gojiberry... Antes de... Ya sé a dónde vas. No, pausa, pausa, pausa. Tiempo, tiempo. No es que comas el tomate azafranudo para curarte del Alzheimer. Están produciendo el tomate así, porque así sale más farato conseguir la molécula de la cohesina. Están haciendo que sea una fábrica de esa chiva, güey. No, 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 por eso. En lugar de fabricarla de manera... Y obviamente las crocinas. Las crocinas no es nada más así de que te la tomas. No, pues hay que tunearla y hay que hacer más estudios y demás. Sí, pero no, no es de que estén haciendo superfood. No estoy diciendo que corran a comprar azafrán, porque seguramente no lo van a encontrar y les van a vender otra cosa. Ah, huevo, sí. Achote, por ejemplo. Que para mí se me hace también muy bueno el achote, güey. Pero que, por cierto, dato curioso, el achote en México lo exportamos aquí a Estados Unidos para el queso americano. Las singles de Kraft y todas esas... Ese queso americano rebanado, ya sabes, el amarillo o naranjudo, güey. ¿A poco? Se pinta con achote. Ok, esa sí no la sabía, güey. Ustedes jútense conmigo. Esa no me la sabía, güey. Dale locochón. Bueno, échale carrilla a las goji berries. Algo que sí afecta a nivel sensorial y que creo que podría al final ser el colateral que beneficia a la humanidad. Ajá. El azafrán barato. Azafrán base tomate. Pues sí. Porque el azafrán, si usted no sabe, el azafrán es el pistilo de la flor del azafrán. O sea, tienes tu campo y a cada pinche flor así le sacan así nada más una madrecita de azafrán. Ajá. Y la cortan casi casi a mano con colibrís entrenados. Que agarras el colibrí así y abren su piquito y clín, clín. Y es carísima esa pendejada. Es de las sustancias más caras en la tierra. Porque no puedes llegar con una máquina cosechadora, tumbar todo y ya échalo a la licuadora y véndelo, güey. No, hay que piscarlo así microscópico, casi, casi. Por tomate vamos a tener azafrán pintador barato. Y que ya es tomate, entonces si la receta llevaba, échale azafrán y dos tomates, pues ya nada más le echas dos tomates a zafranes. Pero bueno. Sí, no mames. Está bien, está bien. ¿Qué pasó ahora de distopía? En nuestra sección, distopía. ¿Qué hubo hoy? Ah, no, pues está cabrón, güey. Estaba viendo, la semana pasada, un portal de noticias en Taipei, en Taiwán, subió una noticia donde estaban platicando que China tuvo un ejercicio conjunto militar. Ya sabes, ejercicios militares en Camboya. Y le estaban poniendo, le pusieron Golden Dragon a ese pedo. Que sí, esto efectivamente viene amarrado con la onda de que no sabemos si China quiere invadir a Taiwán. Porque así como China se está haciendo amiguita ahorita de Camboya y haciendo sus pruebas de Golden Dragon. Por el otro lado tenemos a mí que Estados Unidos está haciendo sus propios ejercicios militares con Filipinas, ¿no? Por si se arman los vergasos, los dos ya tenemos presencia ahí. Pero eso no es lo que venía a platicarles. Entonces, tuvieron, bueno, entonces, el Taipei Times reporta... Yo, hay paréntesis, yo voy a poner puntos ñoños en apuesta de que si van a hacer algo o va a ser en algún, no, no, creo que sea el 4 de julio. No, voy a ponerle todos mis puntos ñoños durante las elecciones en Estados Unidos. Que existe ese micro vacío de poder donde todos están aquí tratando de ver a quién nos las va a meter por cuatro años más, güey. Y en ese momento es cuando van a empezar a reventar el desmadre y los van a agarrar como el tigre de Santa Julia. Lo escucharon aquí en el Ñoño Cast, porque tenemos una postura dialéctica como el maestro Jalife. Ay, bueno. Ojalá algún día el maestro Jalife nos deje un comentario acá y nos dije, ya dejen de estar diciendo que son como yo. Ay, huevos, sí. Ejercicios militares, Golden Dragon, 15 días en Camboya. Y lo que nos presentaron son roboperros con ametralladoras. Roboperros autónomos con ametralladoras, cabrón. Pues está chingón, ¿no? Pues no. Espera, ¿de qué lado estamos? Tenemos que decidir. Ajá. Te voy a mandar el video para que lo veas, güey. Es un pinche videíto de dos minutos que obviamente les voy a poner aquí en algún momento. El robot es como una versión chiquita, un poquito más estilizada de los robots que hace Boston Dynamics. Oh, sí se ve chido. Pero el hijo de su pinche madre sí trae una ametralladora. Es como si pidieras el robot de Boston Dynamics en Temu. Ándale, ándale, ándale. Un pedo así, güey. Pero pues sí, entonces, bueno, pues ahí están estas pinches madres. Como les digo, tenemos el pedo de que sí son medio autónomos. El video muestra todas las capacidades de movimiento, ya sabes, que tienen estas chingaderas que son prácticamente iguales que los robots de Boston Dynamics. Entonces son súper móviles. Y sí, pues te digo, trae una ametralladora amarrada. No amarrada, bueno, montada en lo que sería la espalda. Hoy, güey, ya llegué a la parte de la ametralladora. Sí, no, no mames, güey. Entonces, pues bueno, está cabrón. Y la puede girar, o sea que no tiene punto ciego de balas, güey. Así es. O sea, no es un pedo de páratele atrás, no te va a disparar aquí, no. Le da la vuelta y te chinga, güey. El pedo autónomo dura de dos a cuatro horas, dependiendo del gasto de energía y lo que quieras. Pero pues sí, es así de simple, güey. Lo sueltas y digo, en el mismo video que estás viendo, ahí también hay un soldado que está platicando, ¿no? Que bueno, pues sí, esta tirada es que lo podemos utilizar en operaciones de combate urbano. Quitamos los güeyes. ¡Ay, tienen drones con ametralladoras también! Esa era la segunda parte de mi noticia, güey. Los drones con ametralladoras, pues tampoco son así como que tanto, porque esos ya los hemos visto. Pero sí, son drones autónomos, igual con ametralladoras y capaces de disparar y matar banda, güey. Entonces, pues bueno. Esa fue la sección distópica de hoy. No, es que no sean para tanto, güey. Estos se ven menos hechizos, güey. Los drones con ametralladora y los perros con ametralladora que ya habíamos visto antes, hasta cierto punto se ven como hechizudos, güey. Ya sabes, donde sí, la ametralladora, a ver, no mames, güey, la están amarrando con cinta, con duct tape o con una chingadera. No, aquí ya se ve que mandaron fabricar la pieza y que tienen varias. O sea, que no es un pedo así de hazla y ponlo, güey. No, es un saca la pieza, lo atoras, güey. ¿Qué ametralladora vas a usar? Ah, no, ábrete esa otra caja, güey. Ahí tenemos las de ese modelo, güey. Ajá. Sí, se ve más industrial. Creo que eso es lo que quería. Más de fabricación en serie. Más como de que mañana los vamos a ver llegando a Taiwán. Y no es un pedo de prototipo, es un ya estamos entrenando con ellos. Ay, a huevo. Por cada cinco soldados chinos va a haber un perro robot y diez drones con detalleta. No mames. Y por decir, por cada soldado chino ya es decir de mucho. Sí, a huevo, güey. Ay, tan sencillo que el mundo sería si todos fuéramos amigos. Ok, yo en nuestra nueva sección, maldita sea Corea del Norte, no me puedo enojar contigo. Ahí les va. Hace unos días Corea del Norte se quejó del envío de propaganda y advirtió que tenía, que iban a tomar medidas, ya sabes. Esto no se va a quedar así, déjate estar chingando. Ok. Una mañana cualquiera. Y de repente miran al cielo y ven, oh, qué extraño, un globo. Algún niño habrá perdido su globo. Y de repente, oh, espera, ese globo trae como algo colgado. Algún niño habrá perdido su globo con algo colgado. Ay, huevo, sí. En eso la bolsa cae. Y eso que trae colgado es como una bolsa. La bolsa cae y estaba llena de caca. No mames. Y basura. Así es. O sea, así ya estamos a ese nivel. Corea del Sur. No, Corea del Norte, ¿no? Recibió un ataque. Corea del Sur, porque eran los del Norte los que se pusieron a hacer globos. Sí, sí, sí. Y los mandaron al aire. Un día que el aire volaba del Norte al Sur. No mames, güey. Así es. Obviamente, si alguien sabe cómo hacer enojar a los de Corea del Sur, es Corea del Norte. Porque sabe que su ciudad la tienen bien limpia y que no les gusta que la llenen de caca y basura. Ah, huevo, sí. Entonces, obviamente, eso están muy enojados. Que no se pasen de verga. Manden bombas. Están peleando con coreanos del Sur. Órale, no mames, güey. Al final, ahorita te tengo que mandar el link para que veas, tenemos la imagen de los cacaglobos. A huevo, para ponerla acá en la postproducción. Están poca madre, güey. Aquí está, güey. Todo esto ocurre un día después de que Corea del Norte mandó, tuvo un problema con una de sus cohetes que querían lanzar al espacio. Dijeron, aquí nadie nos viene a cagar el desfile. Nosotros vamos a cagarles el desfile también. Órale. Doscientos sesenta globos. O sea, se fueron doscientos sesenta globos. Que muchos no explotaron, muchos llegaron y aterrizaron en los campos calles de Corea del Sur. Y todo el mundo llegó ahí. Ay, trae como una bolsa amarrada, güey. Y fum, la abren. Y se encontraron basura como botellas de plástico usadas, pilas viejas, restos de zapatos y también estiércol y heces de animales. Órale, sí, es lo que estoy viendo, güey. No mames. Está poca madre, güey. Ya lo denunció el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur con la agencia hermana de noticias, John Hap. No hace falta imaginárselos. Estamos muy encabronados. Estas son mamadas, Mary Jane. Está poca madre. No sé. Creo que... Y digo, ya voy a sonar a que vi muchas veces Papito y Chabelo contra los monstruos. Pues creo que así podrían resolverse los conflictos más. ¿Mandándose caca? Está cagado, güey. Si manda globos con caca, güey. Así llena un avión de caca y ¡fum! Los va a ahorrar. Y los estrellas, güey. Allá en su... No, no, no. Porque estrellar, estrellar. Y explosión. No, pasas por arriba. Pasas así volando por arriba. Y los... Como los que apagan incendios. Ajá. Pero de caca. Y ya nadie... No hay muertos. Y todo al final queda en un... Ya, muchachos. Dejen de estarse mandando caca. Órale. Es que ellos empezaron. No, ellos no... No sé. Es algo inédito. No mames, güey. Es... El nivel de... Ya es súper infantil, ¿no? El nivel de infantilismo... Sí me deja así como que vergaso, güey. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que manden bombas entonces? Nah, pues digo, no van a mandar bombas porque no tienen. Ni porque se echan encima a toda la comunidad internacional. Pero... Perros con metralleta como los chinos. Ah, mames. Entonces, te digo, pueden también desarrollar su propio perro y lo llenan de caca y el perro te va cagando así en tu jardín. Ay, sí, no mames a huevo. En fin, esa fue mi nota extraña de... De no mames, Corea del Norte. No me puedo enojar contigo. Ya llevamos de las últimas, creo que cuatro o cinco episodios que hemos tenido. Tres o cuatro han contenido notas sobre Norcorea porque han dado mucho de qué hablar últimamente. Han estado en todo. Estaría... Te digo, estaría... Está interesante. Está... Está cotorro. Y bueno, ¿qué te parece si nos platicas qué es eso de Ministry? Ah, sí, sí, sí. Este... Pues bueno, en la... El fin de semana vi una película donde sale el rey de los ñoños, Henry Cavill. Se llama The Ministry of Ungentlemanly Warfare. En español la tradujeron como el Ministerio de Guerra entre Caballeros, cuando en realidad como es Ungentlemanly es al revés, ¿no? Yo lo hubiera traducido como el Ministerio de la Guerra de Escortés o alguna cosa así. Pero bueno, la película es una... Esto es un poco una reseña, por cierto, que viene amarrado también con información ñoña, de verdad. Esta película es una... Es una ficcionalización de una de las misiones que tuvo el S.O.E. Es una madre que es el Special Operations Executive, que era... ¿De qué estoy hablando? Era una rama de las Fuerzas Armadas en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial que tenía como que la orden de causar caos. Como lo hacía en Latinoamérica. Sí. En los regímenes que no querían. Ándale, algo así, pero bueno, digo, en este caso sí ya sabes, era este... El plan valía la pena, ¿no? Era romperse la madre con Hitler. Iban a mandar globos con caca a Hitler. Exactamente, güey. Bueno, esta madre la funda... Pone pausa. Me puedo imaginar ahora. Los globos con caca fueron el meme que sí salió, güey. Ya sabes, el meme de las ideas pendejas. Y que al final... Sí, le hicieron caso, güey. En esta ocasión le hicieron caso al primer, güey, que dijeron, mandemos globos con caca y basura. Está bien, vamos a hacerle caso a este pendejo, al que nunca le habíamos hecho caso. A ver qué pasa. Ay, no mames, sí, güey. A huevo que sí. Bueno. Prosigue, perdón. No, no, no. Está bien, está bien. Esta madre fue fundada por Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, como les dije. Y continuando, pues sí, la idea es sabotaje, caos y contra... y contra revolución. No, y revolución. Sabotaje, caos y revolución. Estos güeyes lo que hacían era que, haz de cuenta, le conseguían armas y entrenamiento a los grupos de resistencia en los países ocupados por los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Este, también, eh, otras cosas que se... capacitaban ejércitos, ya sabes, este, también, siempre que podían, saboteaban o alentaban, ralentizaban la producción, transporte y entrega de municiones y de armas por parte de los nazis. También hacían cosas tan pendejas, güey, como echarle polvos pica-pica a los soldados, güey, porque su pedo también era desmoralizar a las tropas de los nazis, güey, ¿no? Entonces, hacían todo esto. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de 13 mil agentes cuyas identidades en muchos casos son desconocidas. Y bueno, esta película está basada en ese pedo y está muy buena, güey. Para empezar, es de Guy Ritchie. Oh, ya, por ahí hubieras empezado y ahorrabas toda la reseña. Exactamente, cámara, eh, yo tratando aquí de enseñarles cosas divertidas a nuestros queridos ñoño, escuchas. ¿En qué plataforma la podemos ver? No tengo idea porque me la encontré en esos lugares donde dicen que después te van a pasar la cuenta. Hoy encuentro aquí lugares como Prime Video, pero también dice Apple TV. A ver. Bueno, el chiste es que en esta película, aparte de Henry Cavill, también sale Eiza González, que ya ves que ahorita también está saliendo en todo. Ella acaba de salir en la de los Tres Puercos y está muy buena. Número uno, insisto, porque es de Guy Ritchie. Número dos, el papel que hace Henry Cavill en esta película es muy diferente de otras cosas en las que lo hemos visto al güey. Está muy cagado. Y la verdad es que el elenco que le pusieron sí está chido, güey. Es un pedo como Inglourious Bastard, ¿sabes de cuenta? Es lo que te iba a decir, pero sin las mamadas de este güey, ¿cómo se llama? ¿Sin Tarantino? Sin Tarantino. Bueno, hay más muertos en esta película que la de Tarantino, yo creo. Yo me refería a las patas. A las patas, sí. Sí, pero ahí te va. Está chido porque claramente, digo, ya sabes, al ser una película de Guy Ritchie ya espera ciertas cosas. Pero pues también es así de que verga, güey. Nunca fallan, ya sabes, un tiro, un muerto. Nunca fallan un tiro, nunca se les acaban las balas. Todo sale bien, bla, bla, bla. Pero la manera en la que lo manejan está muy chido porque son nazis, güey. Cuando tu enemigo en una película son nazis, uno como espectador, yo siempre he sentido, está dispuesto a suspender todavía más la incredulidad para decir, sí, a huevo, güey, son nazis. Sí, a huevo, pícale el ojo con tu flecha, güey. Ya sabes, o cosas así, que son cosas que no pasan con otros villanos de otras películas. Los nazis tienen ese lugar donde, como en Inglourious Masters, por ejemplo, hasta se te permite reescribir la historia para decir, sí, nos quebramos a Hitler en el cine, güey. Nadie se va a poner de exquisito. Y nadie se va a poner pendejo, güey. Hay banda aquí de este lado, donde sí, son medio así, pero bueno. Sí, te sorprendería, hay nazis en México. Pero sí, te digo, es un pedo donde matan nazis y está muy cagado, güey. No es un ciudadano, no es un Dune 2, ya sabes, no es así una obra maestra. Es una película para divertirte. Y te vas a divertir mucho, güey, por las maneras tan creativas en las que se los quiebran, güey. El plan, el plan que narran en la película está basado en una operación que fue en la ciudad de Santa Isabel, en la Guinea Española, en 1942. Le cambian el nombre y el lugar y todas esas cosas, pero es esa operación, güey. Y está muy cagado, porque sí ocurrió, como dice aquí que ocurrió. Ah, qué chido, güey. Y bueno, a propósito de cosas que sí ocurrieron, Furiosa, danos la recomendación, que yo ya la quiero ir a ver. A mí no me la tienes que recomendar, yo ya la tengo vendida, yo ya tengo que ir. Nada más tenga chance, espero este fin de semana. Ajá. Y a ver, ¿qué va a pasar con Furiosa? Me gustó mucho, güey. Sin spoilers. Sin spoilers. Está muy buena la pinche película, es, ya sabes, es ese tipo de cine que ya esperamos de nuestro camarada George Miller. Lo encuentra súper bien, película chingona, interpretaciones interesantes. Anya Taylor-Joy, pues ya sabes también que nos cae súper bien. Sale un cabrón ahí que es su coestrella, que es igualito a Solid Snake. De hecho, Hideo Kojima ya tuiteó, quiero este puto para una película de... De Solid Snake. Ajá, sí, 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 sí. Pero bueno, como sea. Esto que decías, ¿te acuerdas que me estabas platicando del pedo? De que si es ortodoxa o si es reformista, el pedo, lo que sea. Por la cronología de la película, yo siento que no hay pedo y que sí. Y como te había mencionado, si nuestra deidad principal en el panteón de las Wastelands australianas es Mad Max, tenemos algunos semidioses y otras figuras que orbitan a su alrededor. Eso ya lo habíamos dicho. Furiosa es una de ellas. Pero como esta película termina justo donde empieza Fury Road, yo siento que lo podemos considerar una película completa y es simplemente toda la historia de vida de Furiosa, una de las semideidades que orbita alrededor de Mad Max. ¿Por qué? Porque sí es un camino de leve. Es la Mad Max 1 de Furiosa. Sí, ándale, digo, ella ya vive en la Wasteland y lo que sea, pero sí, güey, porque empieza con ella siendo niña y la última escena de la película es el principio de Fury Road. Y luego todavía durante los créditos de la película nos están poniendo cortes, una mega sinopsis así de lo que pasa en Fury Road, ¿sabes? Con cortes de la película anterior. Entonces, te digo, viéndolo desde la perspectiva mitológica universo Mad Max, pues sí, güey, así me narraron la historia completa de Furiosa porque la historia completa de Furiosa es un viaje del héroe. Sabemos dónde empieza y como ya vimos Fury Road, ya sabemos también que al final ella sí regresa a su casa, ¿sabes? Entonces ese es el camino del héroe completo. Está muy buena, güey. Los efectos es, no mames, ya cada vez, así como John Wick ya se convirtió en una sola secuencia de pelea de principio a fin, güey. Esta no es solo una, pero tiene un chingo de secuencias de lo que ahora sabemos. Los Wastelanders denominan Road War, la guerra en el camino, güey. Ah, la tengo que ir a ver, güey. Está muy buena, güey. Hay un proyecto que sigue, el de Mad Max Wastelands, que no hay fecha, no hay nada, pero sí hay nombre. Ajá. Que es la siguiente parte de, va a ser la siguiente parte de Fury Road. La de después. La de después. Ok. Entonces vamos a ver, está interesante. Sí, yo creo que ya nos vamos despidiendo, camaradas. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita, otro episodio del Ñoño Cas. Pásenla chingón, no se dejen, camaradas. Acuérdense que no vinimos al mundo a pagar cuentas. Siempre en la palabra del Ñoño Cas. Yo fui Arroba Dashnack, Zenovita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia, con movimiento de cámara y todo. Así que se vea. No lo vi, no lo vi, pero te creo. Ahí tengo mis banderas de Westeros y mi bandera de México, legado de nuestros héroes. Y de este lado le estoy dando el tour, camaradas. A huevo, a huevo. Ahí están mis impresoras. Ah, pendejo, la puedo girar así más fácil. Parando en 3, 2, 1. Parando. 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 Parando.